¡Logic! ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. Cuarto de hora, un par de rebotes y llegó Piatti. Y ahora San Lorenzo le está ganando al Bois 1 a 0. Así, Piatti. Y luego perdía Ferrari, va Correa, va Correa. Está habilitadísimo Piatti. Le hizo bien, ahí está Piatti. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Nacho Piatti lo liquida el ciclón. Otra vez Piatti, ahora a San Lorenzo le gana al Bois 3 a 0. 39 minutos. Golazo, eh, golazo. Vangel tiene cancha para ir, tiene espacio para avanzar. Hermoso Bárbaro, Piatti es el gol, ahí está, sí, gola. ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, Nacho Piatti lo hizo, otra vez por el 28, San Lorenzo 2, Rafael Acero. Piatti, Piatti, Nacho por el tercero, gol. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, 3, 3, 3, 3, 3, 3 para San Lorenzo, 3, 3, 3, 3 para Piatti. está ganando el Cuervo señores por 3 a 0 frente a Rafaela cuando faltaban 5 para que terminó el primer tiempo dijimos que Piat está como perdido este es Ángel Correa, el Rosarino está trabando y ganando la pelota le viene quedando a Piat y Piat y Piat y Gol Piat y Gol, Piat y Gol, Piat y Gol ¡Gol! quiere ganar de visita como lo hizo frente a sentar aquí la pelota para Piat y Piat y probó a dar ¡Gol! 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 ¡Golazo! Metía a Romagnoli Verón tiene la pelota la había recibido de Correa Verón, 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 Verón Gol de Verón, Gol de Verón, Gol de Verón ¡Gol de Verón, Gol de Verón, Gol de Verón! ¡La estaba regalando! ¡Gol! 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 ¡Piat y Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo del Magro! ¡Sí, Piat y! ¡Ignacio Nacho! ¡Piat y! ¡Venta nuevamente Verón! ¡La tiene Verón! ¡Cómo atada la tiene! ¡Correa, Correa, Correa! ¡Bien puesta esa pelota! ¡Piat y! ¡Gol! 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 Porque San Lorenzo, aún con nueve hombres, sigue buscando el gol Correa que la juega para pie, te enganchó Nacho y está desenfunda Nacho ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Cinco minutos le duró la alegría a la gente de Newell's Porque ahora a los 30 Dice Nacho Piatti que el partido está 1-1 Muy bien, muy bien como llega Piatti Muy bien la gestión de la jugada Se viene San Lorenzo Al ataque Piatti, atención, sigue Piatti Penal para San Lorenzo Da la orden Pitana, va Nacho, va Nacho Ahí está, Piatti ¡Gol! Buscando el descuento San Lorenzo con Gentiletti No, el toque para Piatti ¡Golazo! ¡Gol! Intenta nuevamente San Lorenzo, lo está buscando a Piatti Ya está Piatti, Piatti, que sombre lo metió a Piatti Piatti, Piatti, le rebota la cabeza a Piatti ¡El de Patis! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo de Almagro!